Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Romo, soy escultor de operación y lo que he hecho en ese tema, en materia de la escultura, es basarme en la arquitectura. La arquitectura ha sido el tema que ha nutrido la escultura, es el principio básico de la construcción arquitectónica que es el prisma o es el principio de todo volumen. El nombre de la pieza es Prisma Suspensos, y tiene que ver con la idea de la caída de los elementos, que son prismas, como lo verán, y entonces también jugar con la idea del concepto del móvil. El móvil son figuras suspendidas que están en equilibrio y están en movimiento y que jueguen precisamente. Entonces el concepto es como la lluvia, estos prismas que por su verticalidad están cayendo, que vuelvo un poco al principio, el prisma como base de construcción o de construcción de lo que hago en materia de escultura. Trabajé con denominaciones de 50, de 500, de 200, 20 pesos, eso en el refín. Y en la maculatura son billetes de 500 y de 20, si mal no recuerdo. Empecé a trabajar yo primero con los colores rojizos y entonces las primeras pruebas que hice no me gustaron. No tenía que ver con mi trabajo. Y una cosa que también quise respetar es el material y mi trabajo. Entonces dije no, vamos a echar reversa y vamos a colores más matizados, más pardos. Ahí vinieron los billetes de 20, los billetes de 200, que juegan con una paleta cromática con la misma madera. Pero el contraste en los billetes de 50, ese moradito me pareció fabuloso como un contrapunto. Si algo que caracteriza mi trabajo es la madera, que se vea justamente, pero también que esté el material del billete presente. Entonces eso es básicamente lo que hice. ¡Gracias!